Hola mi padrino, hola mi padrino Ay padre, padre, pero como me quiere ya, pero como me quiere ya Este es un hombre malo, entonces me da bien Poli malo, poli bueno Poli malo, poli bueno Ay mi pedrito santo Padre ¿Cómo eres tú tan chico? ¿Ah? ¿Te ha salido la hermana? ¿Le parece a uno que tuvo Julia? Padre, mira lo que tengo ahí, un culo ¿No es que tengo un culo? Pedri Pedri, pedri A mi pedri, a mi pedri ¿Ya no os pira? Ay, ¿dónde están los juguetes? Ay, ¿dónde estamos? Ay... Ay, que reguela que hay que repetirme siento Me siento un poco conmigo Siento con tu madre Que chingos Que chingos Ay, que chingos Y tú Madre mía No, 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 no.